Compañeros, me encuentro con el director del Hospital Mario Catarino Rivas, Dr. Arturo Ávila, sobre este hecho que se dio el fin de semana con esta menor, que posiblemente pudo haber sido violada. ¿Aquí cómo fueron los exámenes cuando ella ingresó? Sí, gracias por la oportunidad a todos los medios presentes, por permitirnos a como institución decir nuestra verdad lo que ha pasado. La niña es una niña, Karen Smith, de 12 meses de edad, que debido a una malnutrición importante que tenía la niña, estaba bajo custodia del DINAF. El DINAF es quien trae a la paciente a nuestra emergencia de pediatría. La paciente viene en malas condiciones, viene deshidratada con un síndrome diarreico agudo, por lo que se le diagnostica una gastroenteritis aguda más sexibacteriana. La niña evoluciona, progresa a la complicación aún más, llega al choque séptico, requiere de unidad de cuidados intensivos, intubación, ventilación mecánica, toda la cobertura antibiótica que llevaba. Pero a pesar de todas estas intervenciones, la niña al final fallece. Los pediatras son muy exhaustivos en sus exámenes que ellos hacen en el examen físico. Le encuentran a la niña que tenía lesiones anales, tipo fisuras. Y estas lesiones anales, dicen ellos, o podrán ser por las diarreas profusas, que producen inflamación y toda la acidez puede llevar a eso, o porque tuvo algún tipo de manipulación. Ante la duda piden la intervención por la fiscalía. Vino un agente de la fiscalía, hizo su primera intervención en la niña. La niña al final, ustedes saben el desenlace que tiene, pero aún nosotros estamos pendientes de que la fiscalía nos dé el reporte. Yo he hablado en múltiples ocasiones con la doctora Aguilar, que es una de las intensivistas que atiende a estos bebés cuando están complicados en esta área, y ella me manifiesta lo que yo les acabo de decir. Categóricamente, la niña no fallece por lesiones secundarias a abuso sexual. La niña fallece por todas estas complicaciones, desnutrición, la malnutrición, hasta cierto punto es condicionante para infecciones de este tipo, la infección severa, que a pesar de toda la intervención que se le dio, no, la niña tuvo un desenlace fatal. Entonces, la niña fallece por esto. Ante la duda de estas lesiones encontradas, es que se pide la evaluación por la fiscalía. Si al final la fiscalía determina que eso fue, pues que las autoridades competentes tomen las medidas y se aplique la justicia como sea necesario. Pero como hospital, nosotros estamos en el deber de informar que la niña no fallece por lesiones secundarias a un abuso sexual. Cuando esto ocurre, como ha pasado en la institución, son niñas que traen desgarro incluso del periné, que se une la vagina con el ano, y esto no era el caso de la bebé. Eran lesiones más localizadas en el ano, como les acabo de explicar. Muchísimas gracias, doctor Arturo Ávila, con esta información sobre esta menor que fallece. Este fin de semana, aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas. Con este informe, volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa.